En lo que sigue veremos los cambios en el generador de Smart Devices de GeneXus 15. Por cuestiones de tiempo, algunos de los cambios serán solamente mencionados. Pueden encontrar la documentación completa en nuestro wiki. Empecemos por ver el cambio en el nombre de objeto, Dashboard, que ahora pasa a llamarse Menu for Smart Devices. Asimismo, algunas propiedades que antes se encontraban a nivel del generador, ahora se encuentran también a nivel del objeto Main. Por ejemplo, la propiedad Android Maps API. Aquí la vemos a nivel del generador. Y aquí, este es el objeto Main, Menu for Smart Devices. La vemos a nivel de ese objeto. La idea es utilizarlas a nivel del objeto Main y ya no más a nivel del generador. Se mantienen a nivel del generador por compatibilidad.